Entonces comenzamos con Abasolo y nada más por un coalición. Abasolo sí, Péjamo no, Cuerámaro sí, así, nada más sí o no, sí o no. Adelante. Comenzor sí, Cuerámaro sí, Cuerámaro sí, Cuerramaro es un caso especial, yo lo trato después con el doctor. Doctor Mora sí, Dolores no, Guanajuato no, Guanimaro no, Irapuato no, Jara del Progreso no, Cherecuaro sí, León sí, Moralón no, Ocampo sí, Pénjamo sí, Purísima sí, Romita no, Salamanca no, y San Miguel de Allende sí.